Ya sé que tú eres libre como todo Nosotros pretendemos en la vida ser alguna vez Ya lo sé Ya sé que entre tú y yo no hay más que un beso Unas caricias y palabras, unas horas muertas Ya lo sé Todo lo que tú me digas Ya lo sé Y a pesar de eso Creo que te quiero Ya lo sé No me lo digas más Estoy equivocada No puedo quererte Ya lo sé Ya lo sé Ya sé Que todo no es estar charlando Por la noche irnos besando No te puedo conocer Ya lo sé Ya sé Que tú no puedes preocuparte Ni de verme, ni llamarme No te excuses que también Eso lo sé Ya sé Ya sé Lo mejor es ser amigos A pesar que te he querido No sé cómo y no sabré Por qué Todo lo que tú me digas Ya lo sé Y a pesar de eso Creo que te quiero Ya lo sé No me lo digas más Estoy equivocada No puedo quererte Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya sé Lo mejor es ser amigos A pesar que te he querido No sé cómo y no sabré Por qué Todo lo que tú me digas Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Oye 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 Gracias.